amigos ya no se crean espérense tantito vamos a quitar la bomba de aceite esta es la bombita de aceite vamos a revisarlas amigos porque pues de una vez también de una vez no se me vaya en total no nos tardamos en quitarle darle una revisada porque como quiera también es muy recomendable siempre ponerla cuando se va a arreglar una transmisión de la cbt de los centros amigos entonces son tres tornillos porque quizás y nos falta uno estos amigos este es un sello que va abajo de la bomba para que no se les pierda vamos a abrir la bomba esta normalmente si está dañada esto es la válvula reguladora de presión la primaria si esa se atora empiezan todos los problemas y normalmente sale mucha rebaba amigos de la turbina sale rebaba de la turbina se va metiendo aquí se atora la válvula reguladora y ahí tienen todos los problemas espero la raza que se quedó el último el vídeo esta válvula debe salir sola y ya no está saliendo solo es que lo más seguro es que ya por lo viejito tenga desgaste se siente muy rasposa a la hora de sacarla y si amigos esta válvula tiene mucho mucho desgaste inclusive tiene unas marcas donde entra y sale esto no fue de ahorita esto ya lo tiene miren la punta espero y se pueda ver a ver si la cámara enfoca bien quien sabe si las llegue pero bueno yo ahí lo estoy mostrando por eso hay que cambiar las bombas de aceite amigos porque este es la vida bueno muchos componentes pero en especial esta si se baja la presión maneja muchas libras de presión para para que la banda esté bien amarrada amigos 8 más de 800 libras de presión es lo que maneja estas bombitas para poder que la banda esté bien tensionada y hijos que tenga su buen funcionamiento así que ahí nos vemos amigos gracias